Con el objetivo de concientizar a los estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente en nuestro campus universitario, la UGB impulsa el proyecto UGB Verde, Pequeñas Acciones, Grandes Cambios. Recuerda depositar una basura en el lugar que corresponde. Haz buen uso de los servicios sanitarios. Recuerda no comer en las aulas ni dejar basura en ellas. Y no olvides dejar todo ordenado. Únete a la campaña UGB Verde.